Cuando solté, es cuando apareciste Cuando recordé, es cuando me elegiste Cuando te bajé, de ese pedestal tan irreal El que construí, con tantos años de soledad Soledad, soledad Todo lo que quiero es olvidar Todo ese miedo que me hizo tan mal Cuando te vi salir de ahí Y supe que ya no Ya no sería La misma en la vida Y es que te vi salir de ahí Y supe que ya no Ya no sería La misma en la vida Me desdibuje Tapando con la mano Toda esa luz De un sol de verano El tiempo sanador Canta la verdad Cual rí, señor No estaba tan mal No era mi enemigo Al final Soledad, soledad Nadie te lo dice en realidad Nadie te lo dice en realidad Puede ser difícil animarse a saltar Cuando te vi salir de ahí Y supe que ya no Ya no sería La misma en la vida Y es que te vi salir de ahí Y supe que ya no Ya no sería La misma en la vida La misma en la vida